Hola, buenos días. En el día de hoy hemos querido, dentro de lo que es la campaña para las pésimas elecciones generales, traer aquí a los candidatos por parte de Ciudadanos, en este caso al candidato número 2 en la lista del Congreso por Alicante, Pepe Cano, y la número 3 en la misma lista, María Sánchez. Entonces, hemos querido en el día, en la jornada de hoy, poder atender lo que son los sectores productivos de Novelda, como son el de las especias, la elaboración de piedra natural y el sector agrícola de la uva de mesa en Bolsal del Minoeropo. Y, bueno, pues querían nuestros candidatos conocer de primera mano cuáles son los problemas, conocer el sistema productivo, y, bueno, a fin de cuentas, pues que ellos puedan coger y hacer la labor para que, llegado el momento, pues bueno, puedan desarrollar las políticas adecuadas en el Congreso. Damos ya paso a ellos. Buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Rafa de Ciudadanos, a todo el equipo de Ciudadanos de aquí del municipio, por echarnos un cable y por podernos acercar a los verdaderos o importantes de aquí del municipio, de Novelda, que son los empresarios, los emprendedores de aquí que están haciendo una labor tan importante. Nos estamos reuniendo con distintos sectores, como puedan ser las especias, que son tan punteros, los sectores del mármol y los agricultores de la uva del Vinalopo. Son empresarios que apuestan por la innovación, que apuestan por la conciliación familiar y laboral, que apuestan por el medio ambiente y que están en continua transformación. Lo que tenemos que hacer es ayudarles, quitarles todas las barreras, para dejarles a que trabajen y que puedan aportar lo mejor de sí, que es mucho y muy bueno. Y además, lo que están creando es un municipio rico, un municipio próspero. Vamos a ayudarles, vamos a ayudarles a que puedan continuar trabajando, como nos estaban pidiendo, por tener unas comunicaciones buenas a través del corredor del Mediterráneo. Una infraestructura tan necesaria para todo el Levante español y Andalucía, para todo el Mediterráneo, el eje del Mediterráneo. Solamente decirles que casi el 50% del PIB español se genera en el Mediterráneo. Es una infraestructura que sería fácilmente amortizable y que traería muchísimos puestos de trabajo y muchísima prosperidad. Simplemente decirles a todos que nos tienen a su disposición, como ya les he transmitido a los distintos empresarios, a los distintos sectores, para venir cuando haga falta, para continuar trabajando para ellos, para los ciudadanos, en definitiva. Bueno, pues como ha dicho Pepe, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitados aquí. Y desde Ciudadanos lo que queremos es transmitir el mensaje de que realmente lo que queremos ser es útiles para la sociedad y que lo que queremos es apostar por la clase media y trabajadora, por los empresarios, por los autónomos. Trabajaremos para que desde el Congreso se reduzca la burocracia y que al final los políticos estemos al servicio de los ciudadanos, si no al contrario, como está pasando hasta ahora.